¿Cómo es? Toma adentro Toma uno Toma dos Acción Bienvenidos a mi canal, chicos Estamos aquí hoy con Gorka Y estamos aquí con Spiderman también Y bueno, íbamos a hacer un poquito La crónica de lo que fue ayer la maratón de Ibiza ¿No? Fue ayer, ¿no? Es que yo ya estoy perdido ¿Cuándo publicas esto? A ver cuándo lo publico No, hombre, no Lo publicaré pronto Estoy al día ahora mismo Bueno, estamos ahora mismo en San Antonio Me he venido a ver la posta de sol Y hemos aprovechado para hacer la crónica conjunta Era la primera edición de Gorka Mi segunda edición Y la tercera edición de Spiderman Así que vamos en escala Sí, ¿eh? Además hemos tenido tres marcas personas aquí, ¿no? Sí O sea, no nos podemos quejar Parece casi como si fuese todo bajada la carrera, ¿eh? Bueno, vamos a empezar un poquito A ver, ¿qué os pareció? Tú, por ejemplo, que era el primer año Ahí está, justo Ya sabías que yo te había dicho Bueno, él también te había dicho Y sabías que era dura Pero realmente piensas que ha sido tan dura ¿Te imaginabas más dura, menos? Pues ahí está Primera vez, efectivamente Julio ya me había contado mucho el recorrido También lo he visto en su canal Me había estado comentando los puntos duros de la carrera Y todo lo que me ha dicho se ha cumplido Lo que pasa es que pese a Eolo Que ha sido el gran, perdóname, Julio, el hijo de puta de esta carrera La temperatura ha sido para mí la salvación Ha hecho muy buena temperatura Empezó con sol, enseguida el sol se escondió Muy a gustito Con lo cual, al final Yo era mi gran temor Y la verdad es que yo creo que eso es lo que me ha salvado Eso y comentar, si no te importa Voy a nombrar a David y a Marcos Que son dos triatletas que enganché en el kilómetro 15 Triatletas yo creo que de la comunidad valenciana O no sé, por la banderilla que llevaban Me enganché a ellos Me puse a rueda No les solté Y me han hecho la carrera, macho Ha sido tremendo Gracias a ellos Se me ha hecho una carrera La verdad es que no cómoda Pero mucho mejor de lo que esperaba Si yo cuando os vi dije Bueno, pensaba que ibais a estar juntos Cuando os vi, ¿no? Que ya... Pues casi Justo en ese momento A poco O a dos minutos o así Nos cruzamos Pero sí, sí, sí O sea, ahí estamos Es que se ha hecho dura Porque es lo que estábamos comentando El año pasado hizo muchísimo calor Pero está lloviendo Entonces... ¿Qué es peor? No lo sé No sé Encima también el año pasado Al hacer bueno La gente se animaba más a salir Y este año con el tiempo El frío Y muchas zonas sin gente Al final que ya sea animación O gente animando Pues al final te hace evadir de la carrera Y tener un plus Sí, es verdad Se supone que este año había el doble de animación O sea, el año pasado había unos 20 y pico de animación Y este año ha habido 40 y tantos Y... No se les ha visto, eh Amigos No se os ha visto Y se ve que Pues eso Que... Yo la verdad Tengo que decir Que muchos sitios Muchos puntos muertos Pensaba que iba a haber más público Y no Y la verdad Tengo que decir una cosa Había más participación De la gente que hacía la maratón Pero quitando Por lo menos al tiempo que iba yo Quitándonos de Relay Que bueno Por delante o por detrás Yo es que tengo Tengo grabado En el documental de la maratón De ir solo Solo, pero de decir Mira, no hay nadie A un kilómetro, kilómetro y medio Para adelante Ni atrás Es que eso a mí A ver, hay momentos que guay Pero hay momentos de bajón En los que eso me mata, eh No, no, sí, sí Al final el que está acostumbrado Solo a maratón Yo creo que estoy acostumbrado A larga distancia Y estoy acostumbrado ya de cabeza A hacer muchas carreras Solo Mucha distancia Entonces Pero para la gente Que esto es Más duro todavía el maratón Por todos esos tramos Que estás solo completamente Eso es Que lo tengáis en cuenta Si queréis venir Que puede haber momentos En los que vais a ir solos Y es parte de la carrera Es parte de la dureza De la carrera Y si tuviese que decir Una cosa De escribir Por ejemplo La maratón divisa En una palabra ¿Cómo la describirías? Muy bonita A mí personalmente Ha habido Llevo dos, tres imágenes Grabadas de toda la maratón Que además Se lo estaba comentando Antes a Ana Mi chica Que me ha parecido Muy bonita A mí me ha gustado mucho La verdad Bueno yo voy viniendo Ya el tercer año Y me gusta Me gusta la isla El ambientillo Y bueno Con un poco más De animación Pues se te hace más Llevadero Pero bueno ¿Cómo la resumirías? Una palabra Maratón divisa ¿Qué te salta a la cabeza? No me digas fiesta Fiesta Claro Es que pide más luego El mire para maratón Para luego tener el pase Vive en la fiesta Pero no Yo por ejemplo La maratón divisa Hombre Es que para mí es diferente Porque al final Me conoce todo el mundo Además de lo que estábamos hablando Al final Haces un tiempo como el mío Que en una maratón normal Suena bastante mediocre Y te sientes un élite Entonces El plus de que todo el mundo te conozca Te hace sentir muy bien Es verdad Es la sensación que se te queda Entonces claro A mí me cuesta describirla Pero yo creo que es De las más duras Del recorrido Porque luego hay Por ejemplo Lo que estaba comentando La Mallorca también Es muy ratonera Pica mucho Islandia por ejemplo Te pega todo el rato El viento de cara Y es una locura El frío Pero claro Es que este recorrido Es lo que estábamos hablando Tiene mucho desnivel Al final cuánto hemos dicho Que ha salido Casi 400 Sí 300 350 400 Un poco raro Es verdad Que cada uno A mí me ha marcado Creo que al final 330 O 335 Un poco raro No sé de eso Pero vamos Que sí Que coño Casi 400 Ha habido momentos Que sí que se ha notado Ha habido momentos Como tú decías De coño Estoy subiendo No me doy cuenta Pero luego hay otros momentos De los que pica Y dices Ostras Además hay que pensar una cosa Al final Si son 400 positivos 40 kilómetros Las matemáticas son fáciles Son 10 kilómetros 100 positivos No tiene más Pensar Al final Cuando haces 10 kilómetros 100 positivos en asfalto Es mucho Hay que subir Entonces yo creo Que este año Ha sido un poquito más sencillo La primera parte Los primeros 10 Porque han cambiado La parte esa Del paseo De la parte de atrás Y eso está muy chulo Pero la verdad es que guay Luego también La parte que también Me ha gustado mucho Ha sido El tramo final De cuando llegas a meta Bueno El que llegar Pero llegar lúcido Porque el año pasado Cuando llegué Es como que estaba sufriendo tanto Que como que no vi La recta final O sea No estaba lúcido Pues mola Mola Además a mí también Esa es una de las que más me ha gustado Justo encima iba con uno de estos dos chicos Que comentaba No he entrado solo Que además eso también mola El ir compartiéndolo con alguien Y coño Todo el paseo marítimo Hasta el final Ahí sí que había gente Ahí sí que la gente empujaba Muy divertido Esa parte muy divertida Sí además Como decíamos Tres marcas personales Eso al final Cuenta porque además En una carrera tan larga como esta Todo eso Todo eso se nota Y todo eso cuesta Al final Pues al final Tú ¿Qué tiempo te ha salido? 3.51 1.12 o algo así De esos de No Joder Cojonudo No daba O sea No pretendía ni siquiera llegar a las 4 horas Con lo cual Fenomenal Tío Súper contento Y tú también Joder ¿Cuánto ha bajado del año pasado? Mucho Porque el año pasado creo que salió 4 y pico Y 10 y 12 Y este año no he llegado a 4 Joder Al final El último cacho le cogía Como ya ves Cómo apuraba ahí al final Me cago Como siempre Yo todos los maratones Los acabo con el expedición Yo os digo que yo Yo he sufrido más que nunca Yo Desde el kilómetro 20 y pico Estaba editando el vídeo Y ya iba Apretando con los dientes Y sufriendo Y He sufrido mucho Me doy hasta la mandíbula De apretar con los dientes Ya es que No había nada más Con lo que Con lo que hubiera que apretar Al final También Bueno Yo una de las cosas que me quedo Aparte de eso De De lo bonito de la carrera El cambio de paisaje Que te hace Es también Pues esos cambios Que te hace De De Encontrarte completamente solo A de repente Pasar por un pueblo Como Santa Gertrudis ¿No? En el otro 20 Y encontrarte un montón de gente Eso es una pasada Muy chulo Muy muy chulo Y ahí además encima Que esos puntos La animación Estaba más preparada Vía speaker Y demás Y oye Eso se notaba Así que Esa parte muy guay también Ha estado guay Ha estado guay Ha estado muy guay Además Es lo que estaba hablando La temperatura A ver Realmente Realmente Temperatura perfecta Perfecta Rozando el frío Pero que Cuando vas corriendo A ese ritmo Más o menos Dices bien Ahora como te pares a andar Te mueres Pero Yo creo que temperatura ideal El único problema Es el viento El cacho ese que nos ha cogido Que nos peca En el muro Y era al barbe ventado Y te pega en la cara Además no te pilla en el cacho Que estás bajando No, no, no Te pilla en el 35-36 Que estás Muro completamente Subida Viento de cara Y es cuando vas pillando A los que hacen Toda la de No sé si vos Habéis cogido Me imagino que sí A los que hacían caminando La de 12 Pero bueno Mira Tenemos aquí la medalla Esta es la medalla De este año La queríamos enseñar Con una suficiente Que es la misma Que la que tenemos todos Y bueno Una maratón más Bueno ¿Tú cuántas llevas ya? ¿Qué números estás? 71 71 solo lleva De asfalto Porque las de trae Ya si contamos Ya ya 100 No, 100 y pico Muchas Ya eso ni las cuento Bueno Que el próximo año Te animarás o No porque no quieras Sino porque No voy a repetir maratones Ya nunca Voy a buscar Hacer maratones En otros sitios Pero no me importa Ah, eso sí Yo se vas a repetir Ibiza O sea, es una carrera aquí No, no, desde luego De hecho, mira Justo donde estamos ahora Que estaban comentando Tanto Estaba comentando antes Julio Que por aquí Hay una que pasa Sí, justamente por aquí atrás Pasar por aquí mismo Corriendo Sí, sí, está la trail Fantástico La que sí, sí Eso sí Eso sí ¿Y tú qué? Tú ya todas, ¿no? Yo hay que volver Tú tienes que volver a la de trail Y la va a la gola ultra Hay que hacer una Déjalo ver a esa Hay que hacer aquí una de monte A ver Monte Costa Claro que sí Bueno, pues aquí Yo diría que cerramos la crónica ¿No? ¿Queréis añadir algo más? Muy bien Nada Está muy bien El quedarse entonces Con una maratón Bonita Con la parte de la fiesta Que siempre ayuda Y muy dura Pero dura bien Dura de esforzarse Dura de querer luchar Yo lo dije también grabando Y lo dije Aparte de las cosas Siempre no duele todo el día Antes tal De verdad He tenido muy malas sensaciones Desde antes Empezar me dolían Los tobillos De tener malas calas De la bici Porque no he hecho Un estudio biomecánico O sea No tenía una buena sensación En toda la carrera Pero tenía muy claro mentalmente De que Muchas veces digo No, aquí no voy a sufrir Aquí voy a ir tranquilo No Y ayer era Hoy voy a sufrir Y hoy es el día Para dar el 100% Y así fue Ayer fue el típico momento En el que las piernas me dijeron No más Y mi cabeza dijo Me da igual Y pa'lante Y pa'lante Y gel Y pa'lante Y pa'lante Y beber Y ya está Y ojo Y hasta que lo treinta y pico Salgo sorriendo Luego ya mi sorriso Cambia Por la de sufrir Dientes Sí, sí, sí Iba jadeando Iba chillando A veces No sé si vosotros me viste Es el último tramo Pero iba jadeando Iba Iba que ya El descuento ¿Sabes? El descuento Que lleve ya ¿Sabes? Pues bueno Ya cerramos aquí el vídeo Muy bien Pues esta ha sido La Ibiza Maratón Chicos Así que mirad el documental Dale a like Y suscríbete ¿No? Que eso es Y venir al maratón Porque al final Tiene todo Las vistas El mar Las calas Y la temporada Ahora está todo Muy tranquilo Y está para disfrutarlo Y en las redes sociales Podéis seguir tanto A Spiderabel ¿No? Spiderabel En Facebook En Instagram O a GorkaLeguina ¿No? GorkaLeguina Youtube Instagram Facebook Instagram Lo que queráis Sí, intentaré ponerlo Youtube Sigue ahí abajo En la descripción Y las redes sociales Si puedo también Pues nada Aquí cerramos Y nos damos la chapa Mucho rato Así que con esto Hasta luego Chau ¡Gracias!